Muchas gracias compañeros, compañeras, un placer estar en Atoyac, en este municipio tan bonito, tan rico de cultura, de gente trabajadora, sumamente trabajadora. Y este municipio es igual de importante que los 211 restantes de nuestro estado. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí. Ustedes saben que estamos en una pre-campaña, pero nuestro movimiento aprovechamos para hacer nuestras asambleas, asambleas informativas y de organización. Así nació Morena. Ya lo dijo nuestro alcalde, aquí hay fundadores que estuvieron casa por casa. Nuestro presidente, estuvimos aquí en Atoyac en el 2017. En el 2017 aquí estuvimos. Porque nuestro presidente recorrió los casi 2.500 municipios de todo el país varias veces. Y aquí en Atoyac lo acompañamos porque qué hacía él en los parques públicos, qué hacía en la calle organizándonos. ¿Y por qué nos organizaban? Porque nuestro país, porque México, porque Veracruz, porque Atoyac, teníamos una lápida. Una lápida que por más que trabajábamos no nos dejaba crecer. Que por más de que trabajábamos y hacíamos, no nos dejaba crecer. Y el licenciado Andrés Manuel López Obrador ponía un ejemplo. Decía, ¿cómo es posible que aquel trabajador que sale de la lápida se va a Estados Unidos y triunfa? ¿Por qué aquí no? Porque teníamos una lápida del sistema de gobierno. Un gobierno neoliberal. ¿Y qué significa neoliberalismo? Significa debilitar al Estado. Es una política que se instauró en varios países de América Latina, de África, donde las grandes potencias eran meterse a estos países para los recursos naturales y para obtener riqueza. Y encontraron aquí en México y en América Latina, presidentes de la República, entrevistas, sumisos al poder. Y esto es en la fecha de Carlos Salinas de Gortari. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari, lo primero que hace, lo anuncia. Y dice, se cambia el régimen en México. El Estado no sirve para administrar. El Estado debe de soltar todos esos hilos que los tiene atados y no podemos crecer. Y así, más de dos mil empresas que tenía el Estado mexicano, las privatizaron y entregaron. Pero les voy a decir cuáles empresas. Por ejemplo, Ferrocarriles era de los mexicanos y Zedillo lo privatizó, se los entregó a los gringos. Y cuando terminó su gestión, se fue a Estados Unidos a trabajar con ellos. Imagínense, un expresidente de México, lo que significa, pues fue de empleado allá con las empresas extranjeras. También las telecomunicaciones, los teléfonos. También los bancos. Los bancos eran de la nación y terminaron siendo privatizados. Ahora los bancos que hay son extranjeros. Casi la mayoría españoles. Imagínense nada más. Y se llevan cuantiosas ganancias. También la Conasupo, por ejemplo. Hace rato estábamos en Huatusco y una compañera mencionó del Incafé, que era quien compraba el café, comercializaba el café, igual que la Conasupo compraba el maíz y el frijol y mantenían un precio de garantía. El campesino no perdía. Todo eso lo desaparecieron. Con Fox llegaron al extremo. Que el secretario de Agricultura dijo que no era necesario que cultiváramos el campo. Que nos salía muy caro. Que lo mejor era traer las cosas de fuera. Que nos salía más barato traer el maíz, traer el sorbo y todo de Estados Unidos. Pero los mexicanos teníamos esa lápida que poco a poco fueron colocando. Y no reaccionábamos. Pero nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, dijo no. Nadie, nadie va a venir de fuera a salvarnos. Tenemos que ser nosotros los mexicanos quienes nos organicemos y solo el pueblo unido puede salvar al pueblo. Y eso lo explicaba en todos los parques, en todas las calles de todos los pueblos, de todos los municipios del país. E invitaban compañeros, vamos a organizarnos, necesitamos aquí una unidad para cambiar el régimen. ¿Y qué fue lo que pasó? En el 2006 se postula la presidencia de México y nos roban la presidencia. Y digo que nos la roban porque nos la robaron a nosotros. No se la robaron a López Obrador, se la robaron al pueblo. Y miren lo que nos costó ese robo. Calderón para instaurarse incendió el país, violentó el país con una guerra que todavía la estamos atendiendo porque entraron miles y miles y miles de armas que están rodando. Y ahora címicamente voltean y dicen oigan, la seguridad cuando ellos fueron los que incendiaron este país. También en el 2012 se postula nuevamente ¿Y qué pasó? Peña Nieto compró la presidencia. El pueblo cada vez con mayor pobreza extrema. Cada día más difícil la situación. El salario mínimo deprimido no crecía pero los precios de la canasta básica subían. No había oportunidades de trabajo a los jóvenes se iban pero de veras se iban en masa a Estados Unidos. Y nosotros como país como pueblo 126 millones de mexicanos que somos en el 2018 nos pudimos organizar perfectamente en cada pueblo en cada municipio en cada estado nos organizamos y dijimos basta y fue que llevamos a López Obrador a Palacio Nacional y ahí empezó la transformación de este país. ¡Es un honor! 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 ¿Y cómo empezó la transformación? Porque de eso para eso es esta asamblea para informar porque me dicen oye Rocío ¿y qué es la cuarta transformación? ¿Por qué no es la quinta la sexta la séptima? Porque primero también nuestro presidente todos los días todos los días nos informa qué va a hacer qué hizo se defiende todo en la mañanera ¿aquí vemos la mañanera? ¡Levanten la mano a quien ve la mañanera! ¡A Toyac entero ve la mañanera! Muy bien Bueno estamos informados aquí con la mañanera Ahí también nos da clases de historia La primera gran transformación que hubo en este país fue la independencia cuando el pueblo se reveló en la conquista dijo basta fue fue una independencia una guerra violenta hubo muertos a Miguel Hidalgo le cortaron la cabeza y por años la tuvieron exhibida para que vieran todos los que se revelaban lo que pasaba la segunda transformación fue la reforma las leyes de reforma de Benito Juárez donde principalmente separaba la iglesia y al estado también hubo resistencia y también hubo violencia la tercera transformación fue la revolución mexicana fue la que duró más tiempo y según los historiadores hubo casi un millón de mexicanos que perdieron la vida lamentablemente y ahora cien años después ocurre la cuarta transformación en forma pacífica y democrática por eso es la cuarta transformación y que hizo y que hizo nuestro presidente el primer día que llegó el primer día dijo se cambia el régimen tengo que ir a combatir la pobreza extrema donde hay millones de mexicanos que no tienen ni siquiera para sacar el día tenemos que ir por todas las personas vulnerables así que inmediatamente ordenó que se hiciera un gran censo en todo el país casa por casa comunidad por comunidad ranchería por ranchería municipio por municipio estuvieron levantando un censo aquí viven personas mayores de 65 años si las anotaban quiere usted una pensión la persona decía que si y le llegaba en forma directa sin intermediarios y así empezó el presidente avanzar también para las personas con alguna discapacidad pero el presidente dijo no quiero nada más que eso quede con un programa porque si dejo un programa al ratito viene otro y lo quita voy a hacer lo que sea un derecho así es que presentó la ley a la cámara de diputados para que todos los adultos mayores tengan derecho a una pensión y saben que pasó los diputados del PRI y del PAN votaron en contra votaron en contra y esto lo digo porque esta es una asamblea informativa gracias a nuestros diputados de Morena del partido verde y del partido del trabajo la ley pudo pasar y hoy es un derecho entonces esa esa es la transformación de la que hablamos para eso son nuestros impuestos los adultos mayores ya pagaron impuestos toda su vida ya ayudaron a levantar este país ya ayudaron a levantar una familia y es justo que tengan una pensión como lo hacen otros países en Europa o en Estados Unidos entonces se inició con las personas más vulnerables también teníamos que ir por nuestros jóvenes los jóvenes estaban en la calle sin oportunidades siendo presas de conductas antisociales y el presidente nos reunió ustedes saben que yo era la secretaria de energía trabajábamos directamente con él es una persona trabajar con el presidente López Obrador híjole nada más descansamos ocho horas que es una hora de dormir pero todo el día porque era mucho el atraso en este país y nos manda a hablar y nos dice vamos por los jóvenes tenemos que ayudarlos inmediatamente tres acciones becas becas para que los jóvenes no abandonen la escuela por falta de recursos igual en las escuelas se hicieron censos que niños de primaria de secundaria de preparatoria necesitaban el recurso para no abandonar la escuela y así empezaron a bajar las becas otro programa muy bonito fue que nos pidió vamos a hablar con todas las empresas del país grandes medianas no tan medianas para que nos ayuden a que los jóvenes entren a sus empresas a aprender un oficio y el gobierno les va a pagar el sueldo por un año lo que queríamos es que los jóvenes aprendieran un oficio y estuvieran trabajando y aquí en Atoyac hay una empresa ahorita los saludé que nos ayudó mucho porque estuvo trabajando en Dos Bocas y tenía jóvenes que estaban aprendiendo un oficio nos ayudaron aquí eran empresas de aquí de Atoyac entonces por allá por allá estaban los de metal mecánico entonces así en todo el país ¿saben qué pasó? de cada 10 jóvenes que entraron a trabajar a esas empresas 8 finalmente fueron contratados esa esa es la transformación pero también se dio cuenta que había jóvenes que querían seguir con sus estudios pero que ya no había matrícula escolar en las universidades y el presidente ordenó hagan 200 nuevas universidades bajo el sistema Benito Juárez y de esas 200 nuevas universidades 20 están en Veracruz entonces compañeros esa es la transformación teníamos que generar empleo todo esto sin deuda todo esto con pandemia imagínense el presidente dijo vamos a hacer grandes obras porque la construcción tiene un efecto multiplicador genera empleo queda una obra nuestros impuestos quedan ahí y entonces empezó el Tren Maya que generó más de 300 mil empleos el tren entre Coatzacoalcos y Salina Cruz con más de 150 mil empleos los aeropuertos se hicieron aeropuertos presas presas allá en Sinaloa en Durango en Coahuila en Nuevo León que tienen serios problemas también se hicieron caminos hace rato hablaba aquí con el alcalde de los caminos artesanales que es un anhelo un sueño que podamos llevar a traer ese programa de lleno a Veracruz porque los la comunidad son los que construyen su camino les voy a contar ese es un ejemplo muy bonito les comento que un día estaba yo de gira en Oaxaca con el presidente y me pidió me dice Rocío acompáñanos a una inauguración de un camino en la sierra de los Chimalapas que está entre Oaxaca y Chiapas y fuimos y cuando llegamos realmente fue sorprendente lo que yo vi un camino de 8 kilómetros precioso precioso por eso se llaman caminos artesanales con concreto y con unas franjas con piedra de río hasta con figuras todo muy bonito y estaban ahí la comunidad ¿cómo es ese programa? la comunidad se organiza y el gobierno les da el dinero entre ellos un comité de 10 personas ellos compran el cemento la revolvedora todo lo que necesitan y fijan un salario entre ellos y ellos construyen su camino y el dinero se queda ahí no se queda con la constructora ni con la empresa nada se queda con ellos entonces yo estaba ahí cuando estaba el comité esperando a su presidente para darle cuentas y le dice presidente usted nos dio tanto dinero de eso nos gastamos tanto en cemento tanto en la revolvedora tanto en el material tanto en salario y nos sobró 25 mil 543 pesos y le regresan al presidente los 25 mil pesos yo me sorprendí imagínense le sobró y lo regresa dije no esto es sorprendente entonces el presidente agarró el dinero siguió caminando fuimos a ver una parte del camino y ya cuando terminamos el evento les dice ¿cómo está su parque? ¿cómo está su plaza pública? ¿qué les falta? ¿tienen bancas? ¿tienen columpios? pues más o menos presidente ellos muy morestos porque dijeron pues ya nos dio el camino y el presidente les regresa los 25 mil 543 para que hagan su parque esa esa es la cuarta transformación compañeros y eso lo comento lo comento en casi todas las asambleas porque nosotros debemos de estar conscientes que nuestro presidente en siete meses y días termina su mandato y se va y se va a ir con la frente en alto porque cumplió bastante bien pero esto pero esto no es de un sexenio esto debe continuar la transformación ya inició y esto debe de ser a largo plazo y nuestros compañeros y los mexicanos hemos decidido acertadamente que quien va a continuar la cuarta transformación en este país en la compañera Claudia es una mujer preparada es una mujer muy trabajadora tiene muchos años caminando al lado de nuestro presidente formó el movimiento lo ayudó a trabajar la ciudad de México y ella después fue jefa de la ciudad de México y hizo un gran trabajo en la indicada y aquí en Veracruz ustedes me han dado la altísima responsabilidad la altísima de abanderar este movimiento rumbo a la gubernatura de nuestro estado y tengan confianza compañeros porque vamos a ganar es un hecho y miren vamos a ganar porque lo que está en juego solamente son dos proyectos el proyecto que ya les mencioné el proyecto transformador y el viejo régimen de corrupción de entreguismo de traidores y que generó pobreza pero hoy los mexicanos y los veracruzanos estamos informados y nosotros ya reaccionamos y nos estamos organizando y nosotros queremos seguir en la transformación que nos falta claro que nos falta nos falta avanzar porque fueron muchos años más de 35 años de rezago pero tenemos que continuar la transformación y no nada más eso compañeros porque estamos aquí para informarnos también se va a elegir el congreso y el senado que por cierto aquí están los compañeros Manuel Huerta y Claudia Teño ellos son nuestros candidatos al senado tenemos muy buenos candidatos candidatos de lujo los dos han caminado muchos años también al lado de nuestro presidente son fundadores son personas con convicciones sociales y de izquierda y tienen muchos ánimos y también compañeros se van a elegir diputados federales y locales quienes van a ser no sé se anotaron nuestro movimiento dijo anótense todos los que aspiren a ser diputados pues ya se imaginarán se anotaron 30 40 y cómo se va a resolver como se resuelve siempre preguntándole a la gente a través de una encuesta que ya la encuesta creo que ya corrió y se le pregunta conoces a todos estos compañeros si quién te gustaría que fuera pues que la compañera o el compañero adelante el que sea va a tener la altísima responsabilidad de ir a representarnos pero eso es muy importante porque les voy a contar por qué por qué es importante miren ya les conté que entregaron todo que privatizaron pero Peña Nieto pues dijo ya voy a terminar de entregar lo que queda y qué quedaba la educación y meten una iniciativa de ley y los diputados y diputadas del PRI del PAN aprobaron la privatización de la educación nos decían que los maestros eran unos flojos que nuestros niños y nuestros jóvenes no estaban bien preparados que no iban a la escuela que todo era un desorden que los líderes sindicales le sacaron hasta de lo que se iban a morir y cuanta cosa pero todo era para privatizar la educación que solamente aquellos que tienen recursos pudieran darle a sus hijos una educación superior y dijimos claro que no pero ellos el PRI y el PAN la aprobaron incluso los diputados y senadores de Veracruz los que ahora son nuestros oponentes y andan buscando lo que no van a encontrar porque vamos a ganar los hechos con esa banda a ver con qué cara salen a darle la cara al pueblo después de que han sido traidores traidores a la patria pero no nada más de educación fueron más allá dijo Peña Nieto voy a proponer también que los privados y extranjeros se metan al petróleo y a la electricidad lo que el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938 se reservó Peña Nieto presenta la iniciativa y qué pasó siempre me gusta decir diciembre del 2013 porque presenta la iniciativa al Senado y en ese momento como cosa de mala suerte le da un infarto a nuestro líder y cuando se infarta López Obrador todos los medios televisión radios todo mundo empezó López Obrador está en el hospital López Obrador está infartado y empezaron con esas cosas mientras nuestro líder luchaba por fortalecer ese gran corazón que tiene y al mismo tiempo mientras el pueblo estaba allá por otro lado aprobaron la reforma energética los senadores y diputados del PRI y del PAN por eso por eso digo que son traidores a la patria porque eso es un recurso de la nación y nuestros oponentes a la gubernatura al Senado y a la diputación todos esos estaban de diputados y de senadores así juntitos y aprobaron la privatización y ni siquiera nos preguntaron y la ley ahí está cuando llega el presidente López Obrador lo primero que hace es tirar la reforma educativa presenta una iniciativa y tira la reforma educativa gracias a nuestros diputados de Morena del PT y del Partido Verde porque los diputados del PRI y del PAN volvieron a votar en contra ellos querían la privatización pero ya no les dio los números para ese cambio cuando empezamos a trabajar me acuerdo que me dice el presidente oye Rocío a ver cómo está el tema este del petróleo y de la electricidad le dije presidente nos dejaron un problema muy grande la Comisión Federal de Electricidad está sometida porque los privados generan electricidad y la CFE está obligada a comprárselos y consuma o no consuma le tiene que comprar a ellos entonces la CFE tuvo que parar sus plantas y empezaron a decirnos que la CFE contaminaba y que las energías limpias y cuanta cosa pero cada día la CFE cargaba pues con todo el peso y dijo el presidente no tenemos que fortalecer a nuestra empresa de electricidad si no los precios se van a ir a las nubes porque los privados fijan el precio y entonces vamos a tener un problema como España como Italia en España imagínense las señoras se paran a las 3-4 de la mañana a meter la ropa a la lavadora porque ese horario es cuando la electricidad está más barata como por ejemplo entonces dijimos no nosotros tenemos pues este una garantía la electricidad es un derecho humano es básico si no hay electricidad se genera pobreza social entonces el presidente en el 2021 presenta una iniciativa de ley para fortalecer a la CFE pero no nos daba porque los diputados del PRI del PAN necesitábamos una mayoría entonces metimos una ley se llama ley secundaria que es una ley menor solo para fortalecer a la CFE y que pasó el PRI y el PAN votaron en contra exacto exacto bueno entonces entonces compañeros a pesar de que era una ley secundaria nuestros valientes diputados pasan la iniciativa pero que pasó se amparan las empresas extranjeras se amparan y van a la corte y los ministros de la corte hace ocho días les acaban de conceder la razón a los privados y a los extranjeros dos ministros pasaron por encima de la voluntad de los diputados no puede ser claro entonces por eso compañeros les digo que tenemos que ir en unidad quien quede el compañero la compañera que quede de diputado de diputada no importa vamos con ellos que no es el que a mi me gustaba no importa van a tener toda la responsabilidad de ir a sacar las reformas que necesitamos reformas que ya presentó nuestro presidente ahora el 5 de febrero acaba de presentar les dijo tengan aquí están estas reformas que necesitamos para que el Estado mexicano nunca más vuelva a perder su garantía su soberanía de Estado libre y democrático y son 20 reformas 20 puntos muy importantes desde el medio ambiente desde económicos por ejemplo viene una reforma política para eliminar los diputados y senadores plurinominales exacto no necesitamos diputados plurinominales ni senadores eliminar o bajar el número de regidores no sé aquí cuántos regidores haya cuatro está bien pero tenemos municipios donde hay 15 regidores entonces no necesitamos agilizar la administración entonces viene una serie de reformas que seguramente nuestros senadores porque van a ganar Claudia Tello y Manuel Huerta vamos a ganar claro y todos los diputados que saquemos van a votar para sacar estas reformas por eso les digo que es necesario que todos vayamos en unidad estas son las asambleas que a mí me gusta platicar comunicar porque cuando ustedes llegan a sus comunidades les dicen y cuál es la cuarta transformación pues ustedes les van a explicar pero esto no lo podemos hacer solos los necesitamos a cada uno de ustedes y es muy fácil ¿cómo? ¿cómo nos pueden ayudar? empezamos en nuestro hogar con nuestros hijos con nuestra pareja con nuestros hermanos posteriormente hablamos con nuestros vecinos con nuestro barrio porque esto es para el bien común lo que nosotros hagamos decidamos es para el bien de los 126 millones de mexicanos incluso para aquellos que no coinciden con nosotros también nos vamos a ayudar porque ya llegará el momento en que reaccionen entonces necesitamos que cada uno de ustedes nos ayude nos apoye y yo siempre pregunto en las asambleas nos van a apoyar con eso tenemos eso es suficiente compañeros y yo les agradezco mucho mucho compañeros concluyo diciendo mañana yo termino mi pre-campaña porque en la fecha que el INE nos dio voy a hacer el cierre en el puerto de Alvarado mañana en la tarde muy bien los que puedan allá los esperamos así es y el primero de marzo inicia la campaña rumbo a la presidencia al senado las diputaciones federales y nuestra compañera Claudia va a arrancar en el zócalo de la ciudad de México y allá la vamos a acompañar presidenta y una servidora vamos a arrancar la campaña oficial el 31 de marzo un mes o sea 30 días después esa es la fecha que nos dan pero nos vamos a seguir encontrando compañeros porque yo dije que vamos a recorrer los 212 municipios y ya llevamos 106 107 ven aquí llevamos la cuenta aquí llevamos la lista y me van a faltar todavía más de 100 municipios para la campaña que las vamos a terminar de recorrer en campaña porque para mí esto es lo más importante un municipio puede ser muy chico o muy grande para nosotros todos todos son importantes todos tienen necesidad y en todos vamos a estar así que compañeros compañeras yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo vamos a seguir encontrándonos y nada más les digo que yo soy una mujer de trabajo siempre en mi vida profesional en mi vida política siempre he planeado ejecutado y hecho el trabajo y siempre he dado resultados y ahí están las pruebas y ahora les quiero decir que conmigo van a tener una precandidata que no se va a cansar porque gobernadora vamos a tener que eso quede claro y decirles compañeros que estamos aquí con todos los diputados los alcaldes porque tenemos cara para estar frente a ustedes porque nosotros hemos trabajado a favor de la nación y porque este es nuestro hogar esta es nuestra casa aquí nacieron nuestros hijos y aquí somos y entre nosotros tenemos que seguir transformando nuestro bello estado y de mi parte aquí me van a encontrar y de mi parte yo voy a estar aquí por el profundo profundo amor que le tengo a Veracruz muchas gracias gobernadora Rocío Nale gobernadora por la candidatura de Morena Contar Rápido Ana check Rosalía todos los dirección hoja